Las ONG tenemos que estar abiertas a la sociedad y la única manera de estar abiertas a la sociedad es abrir el camino a la participación. Si eso nos lo creemos, nos lo creemos, el movimiento asociativo cogerá madurez. Y el movimiento asociativo podrá decirle a esta resaca que hemos vivido de inmoralidad, no solamente por la crisis económica, sino por cómo se han gestionado algunas cuestiones, podremos devolverle la moralidad en forma de valores, de honestidad, de claridad, de transparencia, de solidaridad, de honradez, etc. Para mí el movimiento supone... ...es como lo que hubiera en nuestras casas... La diversidad sería para mí la primera gran característica de este voluntario del siglo XXI. ...es como lo que hubiera en nuestros sentimientos, ...es como lo que hubiera en su juguete. Es como lo que hubiera en Fantag assumption, quevedadνεj. El momento distinto enigién, Megu stesso condena un enmbro espressLee, Un interés para mí es regalar tu tiempo Que el tiempo es algo muy importante Calidad y sencillez y también innovación Lo que he dicho aquí es gente con mucho corazón Que lo entrega a los demás El voluntario y voluntaria del siglo XXI es un voluntario formado El voluntario nace, pero también se hace El voluntario nace, pero también se hace Y ya encuentras en la calle Intensidad Y aquí muchas veces te vas cargado con las pilas Porque te vas con dudas nuevas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!